Bienvenidos chicos, bienvenidos al canal, nuevamente estamos en el servidor de Cubecraft y vamos a hacer unas partiditas de Team Skyward así que chicos también quería agradecerles por los 700 suscriptores que estamos en el canal también si tienen alguna petición, alguna sugerencia para nosotros pues con mucho gusto las vamos a tomar en cuenta así que chicos voy a hacer un pequeño corto aquí y nos vemos dentro de la partida es cierto, muy chulo, muy chulo la decoración para Halloween de Cubecraft bueno chicos, nos vemos vamos, 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 uno menos, vamos, 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 vamos vamos, vamos, joder, vamos, joder, vamos bueno chicos, mapita de pirates vamos a empezar rapidito con nuestro kit de Hulk y tenemos que tirar para el medio, si no nos van a ganar déjame ver si veo un cofre, ok, aquí veo uno, vamos, niño, vamos, niño, que cofrecito ok, tengo esto, esto y esto me falta un cajón nomás y aquí no me aparece nada, tengo bloques, creo que voy a tirar para el medio ya pero ya, pero ya, con una espadita tu aturra a ver, a ver, está yendo para el medio mi compañero dale compañero, dale compañero, yo te hago, yo te hago, yo te hago como diría, te hago, te doy ánimo, apoyo moral te doy apoyo moral, que no me tiren, que no me tiren, que no me tiren como me tiren, madre mía, como me tiren, no me lo podría creer de él y él, vamos, 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 llegué necesito una espada y nada más, una espada, soy el hombre más poderoso del mundo vamos, vamos la espada, vamos la espada la espada no me dan espada, ok, tengo una manzanita para hacer manzanita cheta tengo que ir para el lado de abajo, ahí está vamos, vamos, vamos vamos, vamos cojo aquí, ok, se quemó ese cojo acá, me voy a hacer mi manzanita cheta con esa manzanita tengo la partida más que ganada, así que hasta arriba me salió vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos solo necesito un casco, bueno, igual me voy a hacer la manzanita antes que me venga la gente tengo mi manzana super cheta ok, necesito un casco tengo manzanita hoy tengo para otra, me la pongo aquí hago otra acá ok déjame ver, necesito ok, tengo para encantarme mi espada me estoy chetando bastante cojo bloques, cojo esto uy, tengo para otra como se te queda el cuerpo como, uy, que me caigo uy, que me caigo uy, que me caigo ok, necesito más bloques de oro rapidito otro bloquecito acá ¿cuántos tengo? tengo 5 ok, tengo otro acá tengo 6 déjame que me coma una manzanita por si acaso me asalten eh, me pongo esto aquí ok, lo tengo ahí es que hay lag hay lag, puta madre cubelag de mierda cubelag de mierda no me canso de decirlo tiene las nuevas modalidades de juego puta, bacán pero es que el ay, puto servidor de este a ver, tengo para la otra la pongo aquí y ahí está 3 manzanitas chetadas si ya no gano con este es porque madre mía, chaval a ver ¿qué voy a hacer ahora? ahorita lo que voy a hacer es encantarme la espada vamos a encantarme la espada con empuje aunque sea a ver me la pongo aquí pongo esto aquí pongo esto aquí ok, empuje ya afilado pongo esto acá le voy a dar al compañero unas botas digo, un pantaloncito voy a tapar esto aquí ahí y me voy para arriba rápido vamos ahí está con esto me voy para arriba me voy para arriba vamos, vamos, vamos apenas se tiren me como una manzana chetada y todos van a pillar a ver que venga que venga pim pam alguien se quema ok vienen de lado y lado pim pam que saltan que saltan ok, primero esto ahí ahí está vamos niño vamos niño salte, salte, salte salte, salte ¿no quieres bajar? pues te voy a bajar ¿no quieres bajar? te voy a bajar puta madre vamos ahí pues te bajo te bajo te bajo te bajo venga, venga ahí está ahí está ahí está ahí está vamos uno menos acá hay otros acá hay otros acá hay otros vamos niño vamos vamos uno menos vamos 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 joder vamos joder joder vamos 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 que bestia soy una bestia venga bacero venga 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 para eso ¿dónde está? ¿dónde está el resto? ¿dónde está el resto? joder Necesito este casquito Necesito, me lo pongo Ok, tranquilo Tranquilo Este no quiere venir No, no, no vas a subir, no vas a subir No vas a subir, no vas a subir Vamos, vamos, vamos Vamos niño, detengo Vamos, eh, eh, eh Detengo, vamos ¿Cuánto faltan? Faltan 3 A ver ¿Cómo quieres que te diga que no te vas a salvar? No te vas a salvar No te vas a salvar Voy por ti, parguelas Voy por ustedes, parguelitas A ver Vamos Que madre mía, chaval Que bueno que soy, que bueno Eh, 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 me como la chetada Me como la chetada, vamos Eh, 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 tranquilo, 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 tranquilo Venga niño, venga, 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 venga Venga, 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 venga ¿Qué pasa? GG GG, madre mía Madre mía El partidón Joder Que me acabo de marcar Es que soy una bestia Soy una bestia Y bueno chicos Espero que les haya gustado el video del día de hoy Ya saben Si les gustó Like, suscríbanse Compártanlo Y ya saben Que soy una bestia Maldita matando Y ya saben Nos vemos en un nuevo video Ya, eso sí Si quieren chicos Nuevas cosas Si quieren nuevas modalidades Por favor Háganmelo saber Que yo voy a estar gustoso De hacer Y Complecerlos Así que chicos Nos vemos en un nuevo video Chau chau Bye Siempre You 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 You